Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta, se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando, porque es un poco genérica, vamos a decir. Al final es sí o no, ya la gente va a irla interpretando. Según entiendo, los que están porque se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el sí y los que están en contra de que se lleve a cabo este proceso votarían por el no. Esa es mi interpretación y como hay tiempo, pues ahí se va a ir aclarando. Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, por eso es muy importante lo que se decidió, que se le pregunte a los mexicanos sobre este asunto. Están muy enojados los intelectuales orgánicos, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿somos demócratas o no? La política es asunto de todos o es nada más asunto de los políticos y de los expertos y de los del llamado Círculo Rojo? No cuenta la opinión de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de los mexicanos. Yo creo que fue un avance importantísimo lo de ayer. Entonces, celebro que esto haya sucedido.